¿Qué tal, amigo? Bueno, yo estoy flipando con Ginés y es que está enfadada con su hija porque la hija le pidió tiempo. Creo que no lo ha entendido lo de te pido tiempo, ¿no? Bueno, vamos a ver tanto ese momento que le enseña John Garamendi y los mensajes, como que acusa a la representante de ser la que está sacando tajada de todo esto, cuando la representante le explica, es que si yo quisiera sacar tajada de todo esto, hubiera convencido a tu hija para que viniera aquí. ¿Tu hija está aquí? No. ¿Por qué? Pues porque yo un día vi llorando con tu hija y le dije, oye, este es mi trabajo y todo lo que tú quieras, pero estás llorando, lo estás pasando mal, no vayas. Entonces, yo creo que, oye, hay representante y representante, y yo me quiero a esta chica porque lleva razón de que si quisiera ganar dinero a costa de ese porcentaje que se lleva a los representantes, hubiera convencido a Miriam para que estuviera ahí y no está sentada. Es verdad que ha hecho dinero, pero más dinero está haciendo ahora también este hombre. Ginez y Giaiza, ¿no? Ginez y Giaiza. Bueno, vamos a ver este primer momento para que os quede claro primero los mensajes, que, bueno, es escueta diciéndole que necesita su tiempo, que ella haga su vida, que ella va a ser su vida, que por ahora que respete un poco de tiempo, pero él no se entera. La Miriam está siguiendo, está siguiendo unas pausas por una persona. La día de hoy no me apetece meterme en todo esto porque demasiado mal, lo he pasado ya. Haz tu vida que yo haré la mía. Esta es la respuesta. Vale, ese es el mensaje y ahora Ginez acusa a la representante que estaba en pleno directo de ser ella la que le ha comido la cabeza. Ella está siguiendo unas pausas por una persona que la está manipulando. La está manipulando y, de hecho, ahora mismo cuando hemos dicho hecho, seguramente que la ha llamado. O sea, está acusando de manipular a su hija para ganar pacha ella, la representante. ¿Vale? Entonces, ¿por qué no está la hija ahí sentada, Miriam? Seguro, y es la que está manipulando a parte de... ¿Puedes decirnos quién es esa persona? A su representante. ¿Está ahí? Estás muy equivocado, me da mucha pena. He visto que Yaisa te ha indicado que dijeras eso. Ahora Yaisa, ahora que tiene que ver Yaisa aquí. Lo has hecho durante la publicidad. Es verdad que Yaisa le había hecho gestos, con lo cual, pues sí. Bueno, para poder seguir relacionando, ¿vale? No os puedo poner tantas imágenes. Vamos a ir al momento en el cual le da un brutal zasca la representante. Le dice que quizás quien esté ganando dinero a costa de tu hija eres tú. ...ni es negocio. A lo mejor para ti sí. No, no, no. ...de ti es que está resentida y que para nada me ha dicho jamás que no te quiera, que no te valore o que por eso ha estado aquí dando la cara por ti desde el minuto uno. O sea que no puede decirlo. Pero no te voy a consentir que juegue... Ojito, ojito. Porque lo que no le va a consentir es que juegue con su prestigio y con su persona, ¿no? ...ni con mi trabajo ni con mi manera de ser. Es tu trabajo. Porque para mí Miriam no es trabajo ni es negocio. A lo mejor para ti sí. No, 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 no. ¡Brutal! Esos aplausos se nota que no son enlatados. Esos aplausos se nota que son queridos. De que lleva la razón, de que están con ella. Si Miriam quisiera ganar dinero, ojo, que lo has hecho, ¿eh? Nadie está justificando que no lo hayas hecho. Ha ido al de luz, ha ido a programas, ha ido... Quiero que al Salva mi diario. Pero en esta ocasión, la representante lleva la razón. Es decir, oye, a mí también me importan las personas. Yo la vi mal. Le dije que no participe en esto si no está bien. Y ahora mismo, si ella quisiera ganar dinero, la hubiera convencido para que estuviera sentada ahí, ¿no? Y no ella. Tendría que estar sentada Miriam. Que es la que realmente le pagan más que a ella como colaboradora. Ella va como colaboradora, le estarán pagando algo muy básico. Pero realmente, digamos, el gancho sería Miriam que estuviera ahí en plató. Y ganaría muchísimo más con ese pequeño porcentaje la representante, que estando la propia representante allí, que me imagino que le pagarán muchísimo menos, ¿no? Así que nada, mi gente. Aquí el brutal zazca de la representante de Miriam a Ginés. Dejad vuestros comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.